Hoy os vamos a mostrar lo que hicimos durante el segundo día, ese viaje a Arabia Saudita. Fuimos al Sinaí, al famoso monte Sinaí, pero no al falso, al que otros ponen en otro lugar, no, no, al auténtico, al auténtico donde hay toda la cima quemada. Pero no solo la cima, vais a comprobarlo. Para mostrar esta pequeña parte de una roca, que viene de allí porque la cogimos de ese lugar. Y fijaos, quemada por fuera, pero por el interior, no. Aunque eso sí, fijaos como llega a profundizar unos cuantos centímetros. Bien, pues esa quemazón en toda una gran proporción ocupó el monte Sinaí. Pero vais a ver hasta dónde llegaron incluso los fragmentos. Sí, sí, los fragmentos. No os perdáis lo de hoy y menos aún lo de mañana. No os perdáis. No os perdáis lo de hoy. Esta es lo que sería nuestra travesía hacia la montaña de Sinaí, que ahí la tenemos. Intentaré hacer esta toma para el documental, ya que voy grabando una paralela para Facebook de un día de historia de todo esto. Mirad, ya hemos dejado atrás todo y aquí intentamos ir subiendo como podamos. Mirad, mientras íbamos ya ascendiendo empezamos a encontrar la primera de las rocas negras, quemadas. Ya veis que además es grande. Podéis hacer la comparativa con las piedras que hay a su alrededor, justo a su lado, son de la misma tipo de piedra, pero una está quemada, la otra no. Esta, ¿por qué está aquí? Pues porque si ahora enfocamos un poco hacia arriba veremos que aún hay las que no están quemadas, pero empiezan a haber algunas que ya se ven negras y un poco más arriba donde podéis ver allí a uno de los nuestros, fijaos, otra piedra que se ha ido desplomando hacia aquí. La parte de arriba es todo negro. Bueno, pues ahora vamos a intentar llegar hasta allí. Mirad, esta es grande, totalmente quemada, con una brillantez que tiene y mirad cuando nos desplazamos hacia atrás, la parte que quedaba abajo tiene este tono marrón, no negro, aunque también está un poco teñida de la propia calidez que hubo allí, que desde uno fue poca, mirad esta, comprobad lo quemado por este lado con el mismo tipo de roca que son las montañas que veis enfrente y qué diferencia de tono. Hemos encontrado piedras verdosas, azuladas, que nos hacen pensar también en si realmente eran las que se llegaron a utilizar para los diez mandamientos, ya sabéis que eran azules, y estas, estas otras que veis aquí. Desde luego, esto se ve que es quemado de una hora lejos. Ahora lo bueno sería poder hacer un experimento de laboratorio para saber qué temperatura llegó a tener sobre esta piedra o sobre cualquiera de ellas para poder determinar qué magnitud de esa presencia divina. Mirad, ahora estamos ya adentrándonos en la zona quemada. Podéis ver la magnitud, es tremendo, totalmente carbonizado, muy negro todo. Y así, ahora podéis mirar hacia abajo por donde hemos ido subiendo, que también ya veis que he estado en la zona donde se ve que realmente esto estuvo quemado. Bueno, vamos a ir más arriba. Una gradación de fuera hacia adentro, eso es la superficie de la roca. No sé si se puede ver. La superficie de la roca es oscura y en el interior es marrón como el resto de rocas que se pueden encontrar más abajo. Por estas evidencias tangibles, por estas piedras que hoy todavía hablan, estas piedras que claman que Dios es verdad, que Dios se ha manifestado, que Dios se manifiesta a su pueblo y que Él ha prometido que volverá. Esperemos que esto sirva para ganar muchas almas. Ahora en el descenso, lo que hemos podido ver es que hay justo delante nuestro, esto que veis aquí es una cavidad que parece como si algo hubiese estado enterrado. ¿Por qué decimos esto? Porque hay unas marcadas ruedas de coche de un todoterreno que han llegado prácticamente muy cerca de este punto y luego ya el coche no ha podido seguir porque hay unas rocas que hay que pasar a pie, pero justo ya un poco después hay esto y es como si algo hubiese estado enterrado aquí y se lo hubiesen llevado. Bueno, parece a mí personalmente me ha hecho recordar cuando estuvimos en el arca de Noé, donde no en sí en el arca de Noé, sino en lo que era conocido como la casa de Noé, donde Ron Wyatt encontró el sepulcro, la tumba de la esposa de Noé y era una cavidad muy larga que él aunque encontró el cuerpo allí y la estela con un arco iris, etcétera, que denotaba que era la mujer de Noé, luego desapareció. Y nosotros solo pudimos ver la cavidad tal como está aquí. Lo que pasa es que aquí hay una diferencia. Esto es de una persona quizás como muy largo, si fuese un cadáver de metro setenta y pico, llega a metro ochenta, pero bueno, da que pensar. Algo había aquí y algo se han llevado. En fin, pero sigamos. Antes hemos pasado por otro lugar para ascender. Ahora, al descenso, hemos ido buscando lugares más fáciles de los que primeramente hemos ido. Y comprobamos que en la zona donde teóricamente ya no debería haber piedras carbonizadas, en cambio, muy alejados ya del resto de lugares que ya veis, ya se ve la piedra granítica, más rosada, aparecen también pedruscos enormes y otros más pequeños que también están quemados. Lo cual nos indica que el relato bíblico nos decía que hay todo como un movimiento de la montaña tremendo, con la gloria de Dios y con su presencia, con lo que viene aquí. Y no solo hay eso, sino que hay rocas que salen despedidas, pero muy a lo lejos, porque estamos bastante lejos ya de donde estaba la zona que os hemos mostrado antes quemada. Esto es asombroso. Mirad esta otra que está aquí. Si os fijáis, al lado hay estos surcos de ruedas de coche, todo terreno, un 4x4, que ahora hemos ido siguiendo desde donde estábamos. Y es donde nos llevaba eso que parecía algo que había estado enterrado, que han destapado a base de rocas negras, precisamente. Todas apelonadas ahí. No lo sabemos. Pero sea como fuera, fijaos. La roca está aquí. Ahora os mostraremos la parte izquierda. Nosotros venimos de esa zona, pero bastante alejada ya. O sea que aquí ya no vemos ni la parte del monte Sinaí. ¿Y por qué os mostramos esto? Porque precisamente ya estamos llegando cerca de donde tenemos los vehículos. Fijaos hasta dónde llegaron estas enormes piedras y otras que son más pequeñas, evidentemente. Música 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 Música